saludos mi gente que tal como están les cuento y vamos a hablar de una dinámica muy diferente lo que siempre hacemos en el taller lo que siempre mostramos en los vídeos quisiéramos hoy invitar a nuestros seguidores nuestros clientes de acá de g richard jr a traer un regalo a traer cualquier cosa que les salga del corazón para aquellos niños que no tienen la posibilidad o la economía de adquirir un juguete para aquellos niños que están en las calles regalarles una sonrisa llenarles el corazón de alegría salir a las calles y darles ese juguete con las manos mi gente esa la invitación que yo les quiero hacer aquellos que quieran bienvenidos sean se les agradece de corazón recuerda que la navidad no es lo mismo para todos saludos mi gente que esté muy bien